Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente del Cuevo Forza, aquí estamos con capítulo más de Diego Zeta, y hoy ha habido actualización, el 16 del 5 del 2020, nueva actualización, tenemos reto de la triada, encuentro las llaves en cajas, en los territorios, hago el cargamento de la triada y gana puntos, cargamento de jefe de la triada como premio, bueno le damos a participar, requiemar recompensa, esto es, nuevo evento, retorno de la triada, 11 nuevas armas legendarias y poco comunes, que implicen daño de frío y eléctrico, aberración, tempano, torretas y nuevos enemigos de élite en los sótanos de la triada, bonificación de conjunto de armadura triada, nuevos adornos para el refugio y una máscara de dragón, bancos de trabajo de artefactos para producir oro y energía, uli, nuevo equipo, nuevo equipo que aumenta el daño de frío, bueno, requiemar recompensa, que es, las vendas estas, el oro y 10 llaves, ajá, vale, requiememos aquí, el día de los territorios, lee y descubre los últimos cambios del juego, vale, vamos a leerlo, tenemos 16 días y una hora, podemos ver vídeos, publicidad, para tener llaves gratis, me imagino, ¿dónde hay llaves? a ver, comprar, paso de comprar, encuentran los sótanos de la triada, matan a todos los bandidos y obtengan llaves de cajas, hay situaciones en muchos sitios, donde, desde el yermo, férreo, hasta contravientos, también hay llaves de cargamento de la triada en eventos especiales, la vieja gasolinera, el almacén, las instalaciones del instituto y los comerciantes, vale, y vale, aquí está para, no, esto es una oferta, ¿no? y aquí está, vale, o sea, 25 monedas, 25 llaves para el cofre más normalito, que nos puede salir, uy, yo creo que la ballesta está chula, y puede ser que no más, bueno, la ballesta está esto también, porque tiene efectos, no está mal, y esta caja, buah, esta caja, a ver, la armadura, ya tiene un, la armadura, esta armadura tiene un olor ahí muy rico, madre me guau, tiene una pintaza chulísima, y cuando digo pintaza es el diseño, el diseño que tiene, yo quiero, yo quiero la cabeza de panda, vale, aquí hay más cositas por aquí abajo, uy, veo, veo demasiadas cosas aquí, demasiadas cosas, muchísimas cosas, y si quieres algo en especial, como la armadura, o alguna arma de estas chupi guays, yo con mi suerte no me va a salir, aquí, más de lo mismo, uy, este arco, qué chulo, el aspecto que tiene es chulísimo, el aspecto que tiene es chulísimo, la armadura, pues eso, tiene un diseño súper guay, súper chulo, la batería, me voy a poner el cargador para no tener líos con ella, y esto hay que hacer de aquí arriba, ole, esta máscara, máscara de dragón, qué chula, tengo que decir una cosa, que son unos currazos, está bien currado, el diseño es muy chulo, es un diseño que dices, lo quiero, lo necesito, es que lo adoro, vaya tela, me ha molado, me ha molado, a ver, qué tengo aquí, así, esto, vamos a leer esto, nuevo, nuevo evento en esto, nuevas 11 armas legendarias, abloraciones, bonificación del conjunto de armadura de la triada, nuevos adornos para el refugio, la máscara, lo de arriba ya se ha leído, también se encuentran con numerosas especies en vía de extinción, hay retornado, ha retornado a su hábitat natural en los territorios, como, por ejemplo, la triada, remachadora está sobrellevando bien el confinamiento, tampoco es que salga mucho, la verdad, ha firmado, han pillado a Bain y Ceganti, intentando robar el prototipo de banco de trabajo de oro, no paraba de decir, oro, necesito más oro, oro, jajaja, ¿a quién no le viene bien el oro? ve, da un momentito que voy a ponerme el móvil a cargar, que se vaya cargando, y no tenga líos con el, con la batería, vale, Yul ha encontrado un amigo en el tejado, dice que es un hombre en edad, en edad de merecer, de merecer, apuesto y muy inteligente, remachadora ha prohibido que Yul vaya a la vieja gasolinera, el instituto ha encontrado el suministro de puertas, para el especimen de la instalación diodos, se nos ha acabado las decoraciones de puertas, han expresado, esto es una tontería, esto último, ahí vale, voy a entrar aquí casa, voy a coger un par de cositas, nos vamos a la gasolinera por ejemplo, o a otro sitio, vamos a buscar los sótanos, a ver dónde salen, si son eventos especiales, no son eventos especiales, o yo que sé, vamos a echar un ojito, a ver, vamos a coger aquí un par de cositas, déjame ver, vale, comida la tengo ahí, pero voy a hacerme unas vendas, le das, vale, aquí tenemos cosas nuevas, las decoraciones me imagino que es esto, el jade, me encuentro de latón, no tengo de eso, y esto, ala, pintura festival, y esto es, más alto, ay, porque no tengo cosas de esas, jo, es injusticia, que injusticia, por favor, en fin, me llevo esto, vamos a dejar, aquí mismo esto, que se vaya haciendo, aquí, dos botellitas, voy a coger un arma más, voy a coger un arma más, a ver si me encuentro el arma, aquí, a ver, no sé si cogerme una de estas, me llevo esta escopeta, que está gastada, y, y esto, por ejemplo, y vamos a ver, vamos a ver dónde vamos, no sé dónde vamos a ir, pero bueno, vamos a ver, una vez fuera, a ver lo que hay, si sale algún evento, alguna tontería, y a ver, y a ver la diversión, campamento funerario, no voy a ir, no, paso de él, vea, me voy a la casolinera, vamos para allá, que sí, que sí, esto me parece muy chulo, un juego muy interesante, que no hubiese gastado un mínimo duro, juego a líneas con los mensajitos, no sé por qué, pero cuando grabo, me vienen todos los mensajitos, no sé, vamos a entrar dentro, ay, mira el colegio, no tenía que haber, he pensado, digo, me voy a la casolinera, luego he pensado irme a otro sitio, y me he olvidado de cogerme los cuchillos lanzadores, ahhh, en fin, da igual, no tenía en mi cabeza irme a la casolinera, pero luego le he dado, si no me he dado, si no me he dado cuenta, no, se me pasó lo mismo, vale, por aquí, con calma, buenos alimentitos, vale, a ver, vamos por aquí, la 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 la, uy, señor, perdone, le he roto la cabeza con mi pala, mmm, yo no quería, eh, pero bueno, vale, me da aguita, porque escucho un sonido de que alguien está recibiendo daño, mira, una llave, yo tengo una llave de la gasolinera, que guay, que bueno que soy, por favor, que bueno que soy, es que soy tan bueno, si consigo la llave, en un pedo, eh, de algún momento que quiero mirar si he puesto el cronómetro, si, si quiero puesto, vale, madre mía, que bueno que soy, a ver, vamos a cambiar esto aquí, a ver, a ver, vamos, bien, ah, menos mal que tengo una, una, una chula, la tontería esta, vale, porque por aquí escucho, sonido de da, de daño, hola, no sé, perdón, yo no quería, estoy escuchando sonidos de que hay alguien que se está haciendo daño, vale, poquito a poquito, poquito a poquito, suavecito, pero como me ha visto, hombre, por ahí, porque escucho ruidos de, será un bug, puede ser que sea un bug, puede ser que sea un bug, venga, fuera, simpáticos compañeros, que sois muy simpáticos, vale, no sé para qué desactivo las, las alarmas y me suenan al final, al cabo, es que es muy guay, esto es muy guay, de momento esto aquí, o podía ponerme la lanza, bueno, pues vale, hasta luego, hasta luego compañero, vale, con cuidado, ya está, va a sonar la alarma, me lo estoy oliendo, ah no, qué guay, la primera vez que no me suena, vale, vale, de momento, voy a hacer una cosa, voy a dejar de momento, esto por aquí, esto también, esto también, de momento, vale, 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 vamos a ver, muerto, el amiguito, no entiendo, por qué estoy, escuchando sonidos, de que, me estoy muriendo, de hambre, de sed, de lo que sea, o directamente, que me están golpeando, vale, mucha agua, me dan por aquí, claro que sí, guapi, vale, fuera, y fuera, venga guapi, dale, dale amor, dale amor, llaves no he encontrado ninguna, decían que aquí también puedo encontrar llaves, pues he entrado también aquí, vale, un antefato de estos guapos, los guapetonis, he metido el lleno, voy a dejar aquí cosas, tampoco me puedo dejar mucho, voy a dejar esto mismo, vale, con calma, yo creo que no sonaba la, la alarma, ahí está, vale, esto, no lo quiero, ahí estamos, más agüita, y hasta luego cocodrilo, espérate, ahí abajo, hay alguien que no estaba antes, siempre me pillan, no sé como menos paños, pero siempre me pillan, vamos a comer, vale, técnicamente por aquí tienen nada más, si yo me pongo esto aquí, pica la nariz, me pica la nariz, vale, fuera, no me coge, y no me coge, toma, toma, vale, luego cogeré eso, luego lo cogeré, esto tampoco me cogerá, ahí estamos, y esto con un martillito, vale, pues por aquí, ya os digo, no he encontrado ninguna llave, digamos, de las que decía que me iba a salirme alguna, podría salirme alguna llave, etc, 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 etc. ¡Ay! hola señor zombie, adiós señor zombie, adiós señor zombie, comemos a full, comemos a full, vale, vale, poquito a poquito, a ver, lo que pueda me lo llevo, y luego ya vendré, cogeré las cosas, abrimos por aquí, abrimos por aquí, ¡ay! que me pega un señor feo, el señor feo se murió, un poco quecito, luego cogeré las cosas, aunque podría dejar aquí algunas cositas, para ir manteniendolas por aquí, y luego ya, rapiñear todo, de golpe, ¡eh! venga va, da el amor, da el amor, y ya está, pero cuánta vida tiene el tío este, madre mía, me pongo la pala, y vamos a darle la mola a este, bueno, me pilló, me pilló, me pilló, tío pedorro, y llévanme esto, por si acaso me lo pide el de arriba, vamos a ver, venga va, un ratito, madre mía, cuándo hay aquí, cuándo amigo simpático, cuándo amigo simpático, cuándo amigo simpático, mira ahí tengo la memoria, venga muérete ya, pesado, qué casualidad que acabo de encontrar aquí, eh, eh, lo diré, lo diré, lo diré en algún momento, eh, una chaquetita, me se rompe la que llevo encima, y tengo aquí, una chaquetita, vale, encendedor, se va a parar el coleguito de arriba, hola, bueno va, venga, hasta luego, aquí, pillamos esto, por aquí no hay nada más, subimos para arriba, me llevo esto, ahora señor, tengo un menchero para usted, lo quiere, sí, muchas gracias, me, me puede ayudar, cigarros, cigarros, venga allá tío, me pide cigarritos, mmm, y cigarritos no tengo aquí ahora mismo, y no quiero volver para casa ahora mismo, o sea que tengo que hacer yo el colega, sí, bueno, vamos a hacerlo sin ayuda, espérate, dame dos segundos, espera, 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 venga, vale, vale, ya sé que están furiosos, señor, le estoy haciendo daño, bueno va, vamos a cuerpo a cuerpo, siempre me lo tengo que comer, venga, es que siempre me lo tengo que comer con papas, eh, pues lo que veo, no me ha salido ningún, ninguna llave, bueno, mira, aquí había, este afil espárragos, afil espárragos, sí, afilir espárragos, afilir espárragos, no se te digo eso, juego, m�ita espárragos, bueno, Pues echamos un vistecito aquí rápido Que tenemos por aquí Y ya Lo dejamos para el siguiente capítulo Pero os lo he dicho No No hay ninguna llave Si no he leído mal O no he entendido mal Decía que aquí Podríamos encontrar llaves En los eventos Pero veo que no Veo que Yo y mi suerte Dice que Tu burro que te vi Si Tu burro que te vi Pues nada En fin, nos lo dejo por aquí El siguiente capítulo continuaremos Si os ha gustado el vídeo Hay que darle un like Suscribirse y comentar Y nada Que un subudo se bueno Estos felices Y ¡Adiós!